buenas tardes rosemary tapia desde el programa sociocultural siembra de lectores les da la bienvenida tanto a los que están conectados con zoom como a los que están conectados tenemos instagram twitter facebook facebook siembra de lectores youtube live y ahora la modalidad de la página web mía www rosetapia.com enlace y transmisión en vivo la ventaja de los que se conectan desde la página es que no tienen que tener redes sociales que saben que a veces participación de los niños y las abuelitas no tienen redes sociales pero ahora a través de mi página van a poder seguir la participación de sus nietos por otra parte el consultor que yo tengo en madrid nos ha enseñado a usar una plataforma que yo puedo ver el análisis donde nos vieron si nos vieron en el interior chorreras la hija en los santos chitres y también en el exterior ayer me di cuenta que desde china visitaron mi página nigeria españa chile venezuela colombia méxico canadá entonces así sabemos dónde está llegando siembra de lectores promoviendo la lectura para que las personas que nos ven en casa puedan hacer un círculo de lectura familiar incluso a mi casa paso a la coordinadora laura nieto para que coordine la reunión del programa sociocultural capítulo de chiriquí adelante laura que buenos días buenas tardes rose y buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en zoom y también por medio de las distintas plataformas que estamos con nosotros está hoy julie minerva y una nueva autora maría madrigal aquí julie bautet va a presentar en mi caso yo hoy les voy a hablar de un libro de una autora chilicana un libro no de reciente publicación sino que fue publicado en 1974 y actualmente pues sólo se encuentra en bibliotecas sin embargo como aquí en siembra de lectores siempre estamos haciendo énfasis en que es bueno que la gente lea pueden leer libros nuevos o pueden leer libros que se encuentren en bibliotecas y eso principalmente yo tomé en cuenta esto para la lectura de este libro porque ese libro que se llama un pueblo visto a través de su lenguaje se puede encontrar en diversas bibliotecas públicas el tercer paraíso premio alfaguara 2022 de cristian al barcón el periodista chileno escritor radicado en argentina saltó de la crónica a la novela y lo hizo muy bien ganó el premio alfaguara dice una novela que abre la puerta a la esperanza para encontrar en lo pequeño un refugio frente a la tragedia colectiva el confinamiento del 2020 es el protagonista y se va a su cabaña en las afueras de los aires para enfrentar lo que pueda venir cultiva un jardín con todo tipo de plantas flores indaga sobre la información del pensamiento científico el nacimiento de la botánica y la gran aventura de las expediciones europeas del siglo dieciocho así mismo rememora la historia de su familia que fue arrancada de raíz en chile en la dictadura de pinochet inundado por los recuerdos de las dalias que plantaba su abuela alba la presencia de la selva amazónica en ese paraíso de diferentes grados de conservación el país rural del cono sur se convierte en un personaje fundamental con sus propios ritmos con las huellas que dejaron los hombres que intentaron poblarlo la historia en la botánica el relato familiar fluye se fusiona y marca el carácter del protagonista sus elecciones vitales y su manera de estar en el mundo esta novela es un relato luminoso sobre la vida cotidiana de una persona pero también sobre la tragedia colectiva que nos acecha lo pequeño lo sencillo ese paraíso personal que construimos como un refugio es también en última instancia lo que siempre nos salva gracias muchas gracias rose muy interesante el comentario acerca del libro el tercer paraíso verdad el tercer paraíso del escritor cristian alarcó chileno radicado en argentina muy interesante bueno y que poner como marco de referencia a la pandemia o sea que es algo un tema muy actual si podemos continuar con 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 julie primero o minerva buenas tardes a todos inicio mi análisis del día de hoy venció donde sólo puede vencer la gente que confía y lucha la gente que se deja guiar que pide ayuda y que se ayuda a sí misma maría madrigal rompe tus barreras la autora muestra en su obra una vivencia escrita desde y para el corazón de los lectores para tocar lo más profundo del alma y emoción descubre como las ganas de vivir tras un diagnóstico de cáncer se convierte en una batalla e importante decisión y elección vivir o morir un testimonio de vida las maden páginas que contiene tanta sabiduría adquirida procedentes del dolor la fe y la esperanza convirtiendo los miedos en fortaleza como hilo conductor capaz de llevar al éxito el esfuerzo y disciplina para alcanzar la meta anhelada sobrevivir la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos y nada vuelve a ser igual y esta prueba tan difícil generalmente llega en el mejor momento de la vida trayendo consigo sentimientos encontrados como el por qué a mí se convierte en una pregunta y respuesta inaceptable y es allí cuando se descubre que hay que vivir cada día con tanta intensidad amor alegría y disfrutando como si no hubiera un después ser libre y soñar sin ir el vencer y éxito de sanación se adquiere con el conocimiento necesario para servirse de su apoyo el poder sanador y sobrenatural de Dios despertar renacer de las cenizas agradeciendo la nueva oportunidad viviendo con una actitud positiva a aprender 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 a takenar en el silencio a aprender a aprender a hablar y a aprender a empezar por estar sonar y presentar no sé primero examinarte como persona siendo recibiente y decir con valentía y sin temor alguno elegí amarme más elegí ser feliz y saber lo que va a pasar mañana. Elegí levantarme todos los días tempranos y disfrutar dando gracias al universo importante. El cáncer me eligió un día y hoy yo elijo con mi buena actitud seguir siendo una vencedora. María Madrigal rompe tus barreras si yo puedo, tú puedes. Antes de terminar mi intervención me gustaría agradecer a la escritora María Madrigal por aceptar la invitación de compartir con nosotros en esta tarde el análisis de su libro Rompe tus barreras. Ella es una escritora panameña, colombiana radicada hace mucho tiempo en nuestro país, por ello Panameña. Así que le damos la bienvenida a Siembra de Lectores a María Madrigal Esta es tu casa y a nombre de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores pues esta es tu casa Bienvenida María Yo quiero darle licitarlo tanto a María como a Julio porque solo de un libro maravilloso se puede hacer un análisis como ha hecho Julio. Yo sé lo que es escribir desde el dolor porque yo tengo dos novelas testimoniales y la felicito y está bienvenida a Siembra de Lectores a participar en todas las actividades de nosotros. Muchas gracias de verdad muchas gracias Bueno este libro de verdad que lo escribí pues desde desde el fondo de mi corazón es una experiencia que viví con el cáncer renal fue algo muy doloroso pero muchas veces en los momentos buenos o felices es que acostumbramos a crear o a hacer cosas diferentes y desde el dolor también se pueden hacer cosas maravillosas en ese momento yo creo que tenemos que fortalecernos sacar lo mejor de nosotros no dejar que el dolor o el miedo sea el que realmente tenga poder pues darle poder a esas cosas maravillosas al agradecimiento a todo lo que tenemos en el momento positivo a nuestra familia que son nuestros pilares tenemos tantas cosas bonitas aunque estemos pasando por una situación difícil que muchas veces no lo vemos ni lo valoramos y yo realmente como una persona muy positiva que siempre he sido entonces lo que hice fue que comencé a ver todo lo positivo que tenía tenía buenos médicos tenía el apoyo de mi familia tenía el apoyo de mis amigos tenía la posibilidad de un tratamiento o sea que mi vida no finalizaba allí al comenzar a ver todas esas cosas positivas yo comencé a escribir y yo creo que lo más bonito de la vida y más cuando uno pasa por una situación como esta es uno compartirlo con otras personas que también están pasando por situaciones tan difíciles que necesitan saber qué hizo uno qué herramienta le ayudó para salir adelante o sea no ser como de pronto egoístas me sané y ya estoy bien sino compartirlo con otras personas yo sé que al principio es muy difícil porque hay mucho dolor pero paso a paso vamos a ir compartiendo nuestro testimonio y comenzamos a hacer luz en la oscuridad para otras personas que están comenzando como en mi caso están comenzando en este momento por la enfermedad yo ya gracias a Dios la pasé pero están comenzando y no saben cómo hacerlo mi testimonio yo estoy segura que los inspira que les da esperanza y que también como el nombre de la campaña si yo puedo ustedes pues todos podemos María el dolor siempre llegará a nuestras vidas pero el sufrimiento es opcional y las personas creen que es lo mismo el dolor es cuando tú te enfrentas a una enfermedad a una pérdida el sufrimiento es regodiarte sobre ese dolor por pensar que no tiene salida y el dolor por de nuestros maestros porque nos enseña apreciar cada minuto de la vida así es tiene toda la razón como no gracias adelante muy interesante María su libro y muchas gracias por su testimonio de vida continuamos aquí con Minerva Hola buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? Buenas tardes Minerva María muy inspirador el mensaje del libro Julie maravilloso el resumen la motivación que nos lleva a leer el contenido del libro también Rose muchas gracias por una semana más un día más un mes más en esta reunión que también nos lleva a unirnos a esto que tanto queremos nuestros libros yo de manera particular como ustedes saben lo mío es la poesía estoy leyendo una antología de Pablo Neruda Neruda es muy conocido por su poesía romántica sin embargo tiene una obra tan extensa que ya entiendo por qué fue un Nobel de literatura escribe inclusive también tiene dentro de su vida la última etapa de su vida también padeció de un cáncer que él no pudo vencer de manera física pero él trasciende a través de ese dolor a través de su poesía que escribe en esa última etapa de su vida entonces algo de esto les voy a compartir en el día de hoy ok Neruda pues como ya ya sabemos es maravilloso altamente conocido escribió durante toda la etapa de su vida algo que lo marcó mucho también fue sus vivencias políticas era seguidor de Salvador Allende así que cuando Salvador Allende cae o cuando estuvo Salvador Allende en el poder él fue nombrado como embajador cónsul o tenía cargos diplomáticos en Francia una vez cae Allende él en su aspecto político obviamente pues se convierte en un perseguido pero él más que esa inclinación política que él tiene y de la que me llama mucho la atención porque él habla de que él vivió esa etapa en términos políticos de comunista él 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 defendió pensó que era un buen sistema pero a través de la historia de su vida llega a la conclusión de que no se puede hacer dice él no puede haber paz social si no hay libertad y no hay libertad si no hay paz social entonces es interesante cómo la vida de esta persona va cambiando a través del tiempo en su aspecto político más él siempre está apegado a su forma de escribir como poeta parte de lo que recojo de cada libro que se van a presentar hoy conocer un pueblo a través de las letras se conoce Francia se conoce Chile se conoce muchos lugares y muchas vivencias a través de Neruda a través de su poesía porque él plasma sus vivencias personales sus emociones personales en cada una de las poesías y si bien lo conocemos por la parte romántica me llamó mucho la atención un se llama Oda al Gato es decir que Neruda escribía de muchas cosas un campanario por ejemplo en Francia le sirvió de inspiración pero esta Oda al Gato de la que les voy a leer solo un pedacito y antes de leerle ese último pedacito les comento me llamó mucho la atención de la antología que hay unas palabras de él hay unas palabras de Neruda donde él dice como que se confronta a sí mismo por esta manera de escribir y él dice no creo que haya nadie en el mundo que viaje en el tren con un libro leyendo poemas entonces eso me me tocó y dije bueno lo que no tengo es el tren definitivamente no viajo en el tren leyendo poemas pero si hay una lectura que me llena mucho es la poesía entonces si hay gente que lee poesía si hay gente que tal vez no podamos entender en su magnitud todo lo que el poeta quiso decir pero nos encanta ¿verdad? así que bueno les voy a leer este último pedacito de Neruda dice yo no suscribo yo no conozco al gato todo lo sé la vida y su archipiélago el mar y la ciudad incalculable la botánica el gineseo con sus extravíos y por el menos el por y el menos de la matemática los embudos volcánicos del mundo la cáscara irreal del cocodrilo la bondad ignorada del bombero el atavismo azul del sacerdote pero no puedo descifrar el gato mi razón resbaló en su indiferencia sus ojos tienen números de oro entonces qué maravillosa manera de describir lo que es un gato no sé si en verdad hablaba del gato o hablaba de algo más porque los poetas hablan así en metáfora pero si en verdad hablaba del gato si hay un animal hermoso que sabe dar cariño que sabe pedir cariño y sabe ser indiferente es el gato y Neruda lo calificó muy bien los invito interesante a Neruda interesante yo creo Minerva que sí que él hablaba específicamente del gato porque a él le gustaba hacer poesía incluso de lo cotidiano mientras que otros poetas de repente no les llamaba la atención algo como tan específico como ese animal que puede ser una mascota pero él hizo un poema incluso a una alcachofa o sea es impresionante como él tomaba cualquier tema de la vida cotidiana y lo convertía pues en una poesía muy bella así que oiga muy interesante el libro que está leyendo referente a Neruda y me alegra que haya podido compartir con nosotros ese hermoso poema y también le voy a comentar algo no estaba en el programa pero justamente tenía una de mis mascotas allí así que la alcé en este momento justamente en ese momento pero lo describe muy bien el carácter del animal de una forma muy bella majestuosa sí muy impresionante así que muchas gracias Minerva por habernos hablado del poeta Pablo Neruda bueno como lo mencioné al inicio el libro que estuve leyendo se llama Un pueblo visto a través de su lenguaje de hecho Minerva usted mencionó algo que Neruda decía que se conocía a un pueblo por su lenguaje a través del lenguaje entonces mire la autora chiricana Beatriz Miranda de Cabal nos muestra eso en su libro Un pueblo visto a través de su lenguaje ella fue maestra e historiadora nacida aquí mismo en Chiriquí ella nos relataba en este libro las tradiciones y costumbres ancestrales de la extinta etnia Dorace o Dorasqui este libro fue publicado en el 74 y actualmente solo se encuentra en bibliotecas públicas o incluso hay personas como yo que tenemos guardados en nuestra colección de hecho se trata de un libro de mi abuela que era justamente su ahijada y el libro cuenta incluso con notas al pie de página donde la propia Beatriz Miranda de Cabal le escribió a su querida hijada y alguna otra información que a ella se le había olvidado incluir dentro del libro pero todo referente a esas tradiciones de los antiguos pobladores de Chiriquí bueno le puedo decir que de dónde surgió la idea de hacer este libro pues allá por los años 40 del siglo 20 Beatriz Miranda de Cabal entrevistó a la señora María de Jesús Zamudio de Ortega quien era considerada descendiente del Balú Aqchila un legendario jefe o cacique Dorasque esta anciana centenaria le habló a Beatriz Miranda de Cabal acerca de su lenguaje sus leyendas y costumbres entonces bueno entre lo que se resume en este libro podemos decir que estos indígenas pues antiguos pobladores de la provincia de Chiriquí se alieron con los españoles quienes ya residían en el pueblo de Alange pues para los que no conozcan el pueblo de Alange pues es un antiguo poblado de aquí de Chiriquí donde es muy conocido por las peregrinaciones al Santo Cristo de Alange donde hay una iglesia colonial y en el poblado de Dolega también hay una iglesia colonial con su altar es muy impresionante pues que estos indígenas dorasques decidieron aliarse con los españoles o sea ellos no fueron conquistados ellos formaron una alianza con los españoles entonces ellos los españoles con sus armas de fuego les ofrecían seguridad contra los ataques de piratas y de otras tribus indígenas como la llamada los misquitos o mosquitos que ellos se encargaban de saquear e incendiar poblados pero con ayuda de los españoles pues ellos se protegían protegieron su poblado y sus tierras pues porque sucede que Dolega el pueblo de Dolega y sus áreas aledañas eran tierras muy fértiles aptas para la agricultura y la ganadería los pobladores de estas tierras además tenían la costumbre de viajar a las costas del mar caribe y del océano pacífico para luego hacer trueque de sal y de pescado salado con la gente de otras comunidades bueno sucede que el contacto entre indígenas pues y españoles tuvo como consecuencias a la larga pues el mestizaje y pues ese libro contiene las leyendas ancestrales y hechos ocurridos durante la colonización en el poblado de dolega y sus alrededores allí se destaca una narración en particular que es la referente al jefe indígena o también conocido como balú axila este señor se dice que se casó con una francesa pero esta historia es sorprendente en ese sentido porque usualmente se piensa que los españoles se casaron pues con indígenas este es un caso diferente fue el caso de un indígena que se casó con una mujer originaria de Francia y se dice que esta mujer de raza blanca quizás sobreviviente de un naufragio en la región de Bocas del Toro fue llevada por los doraces atravesando la cordillera central atravesando toda esa selva hasta el pueblo de dolega en Chiriquí y ese pueblo estaba habitado por indígenas y unos pocos españoles entre ellos un sacerdote franciscano la mujer fue bautizada y posteriormente se casó con el jefe indígena la pareja tuvo unas hijas hermosas entre los doraces había algunos que según dice la leyenda eran muy versados en magia y se cuenta que los hijos de una conocida hechicera llamada Apobó se enamoraron de las hijas del balú de las hijas del cacique tiempo después las jóvenes se fueron a vivir con sus enamorados sin haberse casado la vieja Apobó no quiso dar su consentimiento para el matrimonio cristiano ella era fiel a las antiguas creencias de los doraces y odiaba a aquellas mestizas de piel blanca entre el jefe indígena el gobernador español y el sacerdote decidieron castigarla atándola a un tronco y azotándola esto todo esto se cree que ocurrió pues en el poblado de dolega en aquella época colonial posiblemente siglo XVII o siglo XVIII la hechicera pues adolorida después de aquel de aquel de aquel montón de azotes que le dieron dio pues su consentimiento y los jóvenes se pudieron casar por la iglesia sin embargo la vieja Apobó tramó su venganza y maldijo al balú al cacique a Xila y por esta razón tanto la hechicera como el jefe se dice que murieron al mismo tiempo en medio de extrañas circunstancias y hasta aquí pues la leyenda referente a lo del cacique a Xila cacique o balú del pueblo Dorace y podemos ver en este libro a lo largo de las páginas de este libro que se los voy a mostrar aquí es una edición bastante sencilla publicada en el 74 cuenta esta obra con un extenso vocabulario dorasque español y allí se puede mediante la lectura de este libro podemos darnos cuenta que allí se pone de manifiesto que no sólo existió ese grupo indígena aquí en Chiriquí sino que hubo otros grupos indígenas que lamentablemente pues ya se extinguieron sus descendientes en la actualidad pues son mestizos y podemos decir que todos entre los pobladores de Chiriquí hay descendientes de todos ellos y ellos estos pueblos tenían un vasto caudal una sabiduría ancestral inmensa y también tenían tradiciones leyendas poesía y música fue una experiencia inolvidable haber leído esta obra recomiendo su lectura a un pueblo de este libro un pueblo visto a través de su lenguaje pues a todas aquellas personas que aman la historia leyendas y tradiciones pues de nuestros antepasados específicamente en Chiriquí o pues refiniéndonos en un contexto general en Panamá porque incluso estas obras como mencioné anteriormente se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional le hago también un llamado a los familiares de la escritora Beatriz Miranda de Cabal para que vuelvan a publicar las obras de ella y así brindarnos la oportunidad a las nuevas generaciones de conocer mejor la historia de nuestra provincia y de nuestro país considero pues que deberían estos libros estar a la venta en formatos pues impresos y también como ebook para hacerlo más accesible a investigadores y público en general me parece que es una parte primordial de esta cultura de aquí de la provincia de Chiriquí o pues de Panamá todo esto enriquecerá enriquece mucho ese legado cultural que tenemos así que pues esta es mi aportación en el día de hoy referente al libro Un Pueblo Vistos a través de su lenguaje de la escritora Beatriz Miranda de Cabal Bueno muchas gracias por haber participado y me alegro que estén leyendo diversos tipos de libros y que hemos contado aquí con la presencia de María Madrigal pues una autora actual que nos dio un testimonio muy hermoso de vida y de superación personal y pues y que bueno Yuli también que usted nos ayudó pues con la lectura de esta obra y lo ha comentado de una manera pues preciosa admirable vamos a estar en comunicación para ver si podemos leer este libro y Minerva muy interesante lo que mencionó acerca del poeta Pablo Neruda así que muchas gracias por haber participado Rose también muy interesante la obra que sobre la cual habló el día de hoy como no yo quiero agradecerle también a Yuli por haber tenido esa iniciativa de no solo comentar un excelente libro sino invitar a la autora y que la autora se sienta parte de Siembra de Lectores bienvenida bienvenida a todas nuestras actividades y yo quiero también mandarle un saludo a todos los que nos están viendo desde las redes sociales reporten que vieron el programa hagan un comentario aunque ya yo tengo una plataforma que sé cuántas personas estuvieron en la transmisión en vivo muchas gracias hasta el próximo mes y un fuerte abrazo ¡Gracias! Gracias